Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nektose, continuando con el gameplay de Crash Bash Aún sigo grabando así de correo, por eso sigo con la voz así media... Que está que molesta, ¿no? Pero bueno Vamos a ver... A ver, nos hemos quedado, ¿no? En que estábamos haciendo Jungle Fox, lo terminamos justo en el anterior video Y vamos a ir entonces ahora a Toxic Dash, que es carreritas Y si no me equivoco, en el medio del circuito, es caída, así que uno tiene que tener mucho cuidado Nada más Y claro, los barriles también te puedes chocar y ya fuiste Muy bien, tenemos lo mismo, reúne campos de fuerza Ah, ok, esos son campos de fuerza, creo que ya no hay misiles Eso creo Ya me choqué, ¿no ven? ¡No, no, no! Ah, what the fuck con ese monstruo, ya me había olvidado No, me voy a caer Ah Ok, en este es un poco más difícil, pero parece que no me puedo caer al medio, así que puedo... Hacer como el anterior Solo que intentar no caerme ¡Demonio! Me tapaba ahí el pinche monstruo, no veía dónde estaba Ya me están ganando por una vuelta Ya me están ganando por una vuelta No, el pinche moco saltarín Ah, ok, pero esos son los campos de fuerza Ok El color está ganando por un poquito Ok No, mira, por un milímetro Por un milímetro Me ganó por un milímetro Me ganó por un milímetro Bueno, ya, otra vez Carácter Barriles de lleno Ah, su mano No, pero... Ya, ya fue, ya no está Pinchos mocos con ojos Me cago Sube, 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 sube Ay, moco, maldito ¿Por qué no se caen los otros en eso? ¡Demonio! No, me empujó Y el pelado está ganando Vamos, vamos, vamos Pásalo, pásalo Vamos, vamos, vamos No, solo es una vuelta más Ya Ya Vamos, vamos Estamos bien Estamos bien Faltan dos Tres Dos Uno Ya Sería bueno que se chocaran ellos en mi parriles Ahí está Gracias, me hicieron caso Así nomás la cosa es estar dando vueltas y vueltas Dios Mojo, casi me cae Ay, no, moco, moco, mojo Mojo No No Vamos, que tengo una estrellita acá Puedes usarla En algún momento Solo que hay que esperar eso en el momento No, no me salió el momento No, moco De shit Me faltan dos vueltas Ya está Así, tranquilo Mientras los otros intenten ir a velocidad de luz Yo tranquilo, me va dando vueltas Pues listo Así se tiene que pasar el juego Si nota que GG, GG, manique Que se choquen dos o tres en los barriles Se me va a dar más fácil Chocate, chocate Toma No Yo fui el primerito que se choque Un poco pinche moco gigante Con sus moquitos A la verga Pinche cola pico A la verga cola Eso es, eso es, eso es Eso Vamos Vamos Despacio Cuidado con los barriles Porque estos idiotas Solo tienen que escuchar, ok Cuidado con los moquitos No, puto Bueno, ya no importa Gané Casi me voy a la shit Pero gané Listo Muy bien Vamos a ver Que es lo que sigue Cargando 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 Muy bien Vamos a la siguiente Que es Ring Ding Este es otro nuevo modo de juego Con globitos Que solo aparece acá nomás Una sola vez Y no sé si se puede jugar Creo en el modo En el modo competitivo Pero bueno Explota tus globos Para puntuar Salta para explotar globos Gana siendo el jugador Con mayor proporción Que todo el tiempo Cuadro para atacar los otros X para saltar Ok Reúne Recargas Dentro de cajas especiales Las botas aire Te permite moverte En todas las direcciones Atrae globos Hacia ti 3 2 1 Ya Ok Tengo que saltar A los globos amarillos Porque mi color Es el amarillo Solo que Con la perspectiva Que Me da difícil ¿No? ¡Demonio! Ok Está bien difícil No son nada fácil Oh sí Tengo cinco puntitos Apenas No sé para qué sirve El globo Ah El globo negro Para cambiar Hacia dónde Va a girar También la plantilla Amare Voy once Doce Tengo que Tengo que ganarle Está bien difícil Demonios Mono puto Vamos 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 Que ya les gané Bien 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 Estamos bien He empezado bien En esta Tengo que seguir así Amarillito Eso Eso es Mono puto Es esta Que todo Me quita El mono No sé No Está mal Mono puto Eso es Eso es ¿Qué que hace? Eso No Se puso todo De calor verde Será mío Puto grío Vamos Eso es Lobo negro Globo negro Globo negro Globo negro Eso Oh Me ganó 23 Hizo Maldita sea No me di cuenta Por los puntajes De los demás Bueno, vamos, otra vez Bueno, eso no es tan complicado, ¿no? Pero el hecho de buscar a los pinches globos cuando no les achuntas O sea, cuando justo no les caes bien donde es Es un poco difícil ¡Maldita seda! Vamos a hacer... ¡No! ¡Puto pelado de shit! Y el mono está ganando, la concha Eso ¡No! ¡Mirame el aspirador, hijo de su madre! ¡No, mierda, bro, mis perdoe! ¡NoP', ¡Puto! No, envié el aspirador para mí ¡¡Maldita sea, justo! ¡Vamos! ¿Cuánto voy? ¿Cuánto? ¡Nah! ¡18! ¡Ah! ¡Demonios, por dos puntitos! ¡Mono puto! Bueno, 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Caramba! ¡Oh, no! ¡Qué marisco! ¡Qué koala! ¡Malditos! ¡No me dejan agarrar nada! ¿Cómo me siguen cuando tengo la aspiradora? ¿Por no dejarme hacer puntos, ah? ¡Mono es perspectiva de shit! ¡Déjame! ¡Déjame, puto brío! ¡Déjame! ¡De la verga! ¡De la verga, brío! ¡Déjame! ¡No keep! ¡No puedo, no puedo, pero ese ya fue él. ¡Ah! ¡Complicado! En la primera me salió perfecto Sobre todo por la aspiradora Pero no dejan agarrar Pues claro que no te van a dejar agarrar Supongo que es una competencia La perspectiva no me gusta Tenía que estar creo de más Arribita tal vez un poquito más arriba O más Cerca tal vez Déjenme, déjenme Demonios Doce ya van No sé Ahora sí, cajeron ahí ¡Cajeron ahí! ¡Cajeron ahí! ¡Arape! 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 ¡Listo! ¡Los gané! Esquivando, no me esquivando tenía que ser ¡Mierro! Le sacé la mugre con ese puntaje, ¿ah? A ver, tengo que hacer lo mismo Tiene que ser igualito Uno, ya Eso ¿Cómo se dedican a golpear estos? Por el cielo ¡No! ¡Ay, agarré un rojo! Cuando agarras el globo equivocado Como que te atura Como si te hubieran golpeado ¡Ay! ¡Qué mamada! ¡Estoy para tocando el globo negro ahí! ¡Se ha bugueado! ¡Qué miercoles! ¡No, no, 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 no! ¡Al globo, al globo! ¡Está malo! ¡No! Es lo malo que no puedes calcular Por eso es que la perspectiva digo que está mal ¡Ya! ¡Ya! ¡Mío, mío, mío! ¡Chau! ¡Poncha su madre! ¡Está malo! Bueno, ya aunque se los voy ganando Pero igual El hecho es que ya estaba cerca ¡No, no, no! ¡Que no es el truco del pulmón! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Gana, gana, 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 gana! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Su madre de cerca! Muy, muy cerquita Muy cerquita Muy cerrado ¡Ah! Me dolió mi muñeca Me estaba oleando ¿Por qué? No sé ¿Eta qué? El mouse El mouse En realidad el mouse me estaba haciendo doler Porque estaba jugando counter Y bueno Bueno, Oxid Ride Ya estamos en el jefe Pero ¿Qué necesitamos? A ver 22 trofeos 15 gemas Y 12 cristales Tenemos 22 trofeos Faltan 5 gemas Y 12 cristales ¿No? ¿12 cristales? A ver, por si acaso Si no Ah O sea 12 cristales Si tenemos 7 Ay, ay, ay Bueno Voy a regresar Una sala anterior Para sacar Lo que eran las Las gemas y cristales Que me faltan ahí En esa de las bolas No gracias A ver Tenemos 10 Faltan 5 gemas A ver A sumar Y eso Son las llaves Creo ¿No? No me acuerdo ¿Qué era? Bueno Eso ya es No pide el juego Pero ya es Por cuenta de uno Si quiere sacarlo Bueno Yo voy a sacar Las gemas Y los cristales Porque es lo que pide El modo historia Ya si ustedes desean Si quieren que saquen Las llavecitas esas Pues me dicen En los comentarios Bueno Gana derrotando Los enemigos En el tiempo Fijaos 25 segundos ¿Cómo quieren que los Derroten 25 segundos? 3, 2, 1, ya Y todavía me lanzaron con la huevada esa de que te cae encima No, 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 no Nooo Mira En 25 segundos Está bien fregado Tendido ¿Y el otro qué? ¿Desse en 10 segundos? ¿O qué quieren? No, 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 no Nooo 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 No, 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 no Nooo ¡Ay! Se salvó el mono No, pensé que se iban a caer todos No, ya se fue la verga ese Ay, no puede ser, fíjala ahora Lo empujo, justo me empujan a mí también junto con él 3, 2, 1, ya Güey, te quedas con eso, te quedas con eso No, puto Ay, no puede ser Para hacer 25 segundos, te matan bien rápido No, a mí no puede, pinche máscara maldita 3, 2, 1, ya Empuje, Lope No es justo que... Pero cállate, puta Ay, qué mamada En 25 segundos, bien fregado, ¿ah? 1, ya Y me caí 3, 2, 1, ya Ya se congeló No, puto koala No puedo ganarles, ¿ah? 3, 2, 1, ya Quesectar Vamos, 15 segundos Aん, no Ojo Caete, puta madre No, y me... me suicido otra vez Qué es así de cerca para botarle al pelado 1 ya por inglés y ya está chápele el mono fe no tu pierdes 3 2 1 lo odio 1 aaa bótalo fe tiempo 3 2 1 ya vamos cállate cállate ay ay no los cuerpos por dios no y me congelaron a mi mandaron a la verga oye está bien difícil vamos déjame ganar y me congelan de nuevo a mi que tramposo de a mi ya se fue a veces ah contra mi se fue 3 2 1 ya como no nooo porque salgo volando 3 2 1 ya ya déjate querer ah no me voy a mover ya matense ustedes ya a la verga me suicidio todavia ya ahora si no me muevo 3 2 1 ya ni siquiera solo me empujo de casualidad y me caí no ay bótalo bótalo ya no a mi no pues porque 3 2 1 ya no 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 ay se fue se fue se fue ooooh no puedo hacerlos caer a los tres solo a dos a los muchos ya 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 que fue ustedes me hicieron como pelota me agarraban ahí no mames ya bótelo bótelo por pendejo ese chau uuuh ya 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 listo ئ que sufrimiento por dios bueno yo lo voy a dejar hasta aquí sinceramente también ya mi voz no da para más asímu y agravaré despues continuar con esto porque sinceramente ya así que espero que les haya gustado esta parte de crash Y nos vemos en el próximo video amigos Chao Chao Nos vemos